Guadalajara, estoy cerca de Pastrana, muy cerca, en un pueblito, y bueno, el tema es que acá todo es sube y baja, montañitas y montañitas, bueno, en la zona una hay más, ¿no? Pero yo antes vivía al norte de Madrid, entonces era toda una planicia enorme, 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 y ahora resulta que es una montañita, un valle, una montañita, un valle. Y bueno, para colocar esta antena fue una historia, una historia porque, claro,